Apuesto que mañana empiece a extrañarme Apuesto que mañana busque la manera De decirme que no es cierto que me odia Y que la perdone yo por sus tonteras Siempre se pone así cuando me celan Siempre se pone así si llego tarde Pero lo que todavía ya no asimila Es que yo la amo tanto como a nadie Mira bien Que no ves que ella es más linda que una estrella Que no ves que ella es más linda que la luna Su amor es lo más grande Su amor es mi fortuna Óyeme Grábate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni sus ojos, ni su boca, ni su forma de quererme Nadie, 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 nadie Absolutamente nadie Nadie besará tan rico con sus labios como a mí Y esa mujer es mía Compas del Terry Pues que ella lo decida Compatrini Siempre se pone así cuando me celan Siempre se pone así si llego tarde Pero lo que todavía ya no asimila Es que yo la amo tanto como a nadie Mira bien Que no ves que ella es más linda que una estrella Que no ves que ella es más linda que la luna Su amor es lo más grande Su amor es mi fortuna Óyeme Óyeme Grábate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni sus ojos, ni su boca, ni su forma de quererme Nadie, 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 nadie Absolutamente nadie Nadie besará tan rico con sus labios como a mí Música 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 Gracias.